Chapa tu canchita y sube el volumen porque en este video vamos a hablar de lo sucedido al final de la serie Loki. Gente, antes de comenzar quiero recomendarles el cómic Birmingham Rising, una historia sangrienta y épica donde un bando de mapaches y otro de gatos se enfrentan a muerte por el control de Ecopark. Loki ya nos mostró el multiverso y en alguna línea temporal principal tenemos una batalla tipo 300 entre dos bandos de animales, quienes están mamadísimos y se agarran a putazos cada vez que se ven las caras. Una historia de venganza que estoy seguro que te va a gustar. Descarga el primer cómic en el enlace de la descripción, donde también podrás encontrar el segundo tomo disponible y el enlace para la tercera parte la cual ya fue estrenada. No olviden seguir a Birmingham Rising en Instagram como lo hago yo ya que se vienen cosas épicas. Atención que el video contiene spoilers por si aún no has visto el episodio final de Loki. La variante del dios del engaño finalmente logra encontrar a quien está detrás de toda la TBA y la dictadura del tiempo en el UCM. Una versión de Nathaniel Richards la cual considero es una adaptación de Inmortus, porque el personaje en los cómics trabajó con la TBA. Él era el que estaba detrás de toda la mentira de los guardianes y la sagrada línea del tiempo. Sylvie envía a Loki a la TBA para poder matar a aquel que permanece. Antes de enviarlo vimos que Mobius y la cazadora B15 se encontraban viendo el monitor de la línea de tiempo, donde se generaron múltiples eventos Nexus en la línea principal, llevando ese universo a crear múltiples ramas de realidad que no podrán ser intervenidas por los Minutemen, porque ellos decidieron dejar que la línea de tiempo sea libre. Por fin las personas tienen libre albedrío y podrán escribir sus propios destinos. Pero cuando Loki llega a la TBA vimos que Mobius y la cazadora B15 extrañamente no sabían qué hacer. Las ramas de realidad creadas por los eventos Nexus no podrían ser reiniciadas, y sobre todo se refieren a alguien que no vemos en escena. Una especie de jefe por encima de ellos que no sería Renslayer. Cuando Loki llega algo extraño ocurre, ninguno de los dos lo reconoce, y el dios del engaño se dirige al centro de la TBA donde estaban las estatuas de los guardianes del tiempo, pero se topa con una sola estatua la cual corresponde a Nathaniel Richards, pero con el traje de Khan el Conquistador solamente que sin el casco. Por un momento pensé que esta podría ser la TBA de la línea principal del universo canon del UCM, luego que otra versión de Richards haya ingresado a ese universo para modificar las cosas empezando primero por la TBA, siguiendo los eventos Nexus que se habían generado al final de la serie. Pero esto no sería en realidad la línea canon del UCM, este sería otro universo. Loki habría ingresado a una línea principal diferente la cual correspondería a Khan el Conquistador. Inmortus logró, dizque, acabar con la guerra multiversal al aislar su línea de tiempo principal del resto, pero en realidad eso no finalizó la guerra, solamente él y el UCM se salieron del combate, lo que le permite pasar desapercibido ante otros Kans, los cuales serían peores que él. Pero con tantos eventos Nexus generados en la línea canon es posible que esto haya llamado la atención de diferentes Nathaniel Richards de otros universos alternos, pero particularmente de uno que es denominado Khan el Conquistador. Esto tiene sentido porque recordemos que los Minutemen tienen en sus Tempat unas líneas rojas, los cuales son una especie de límites. Las realidades alternas generadas por los eventos Nexus no pueden pasar esos límites, ya que en primer lugar no podrían ser revertidas, y en segundo lugar podrían colisionar con otros universos lo que generaría una nueva guerra multiversal. En realidad no creo que colisionen en sí, pero sí serían detectables por otros Kans de otras líneas temporales principales. Eso era lo que no nos estaban contando. Sylvie sin darse cuenta envió a Loki a la TVA pero no de la línea canon del UCM, sino a la TVA de la línea principal de otro universo del multiverso. La realidad que corresponde a la de un Nathaniel Richards malvado que rige de forma distinta su versión de la Autoridad de Variación Temporal. Este Mobius y esta Cazadora B-15 no son los mismos que hemos visto y conocido durante toda la temporada. Son otras variantes de estos personajes y ellos estarían obedeciendo directamente las órdenes de Kang. El motivo por el cual se habrían generado eventos Nexus en su realidad es por lo sucedido en la línea de tiempo principal del UCM. Esta especie de onda expansiva temporal que se siente en diferentes realidades y que tal vez hagan que se generen eventos Nexus por lo tanto ramas alternas en esas líneas de tiempo principales. Es por eso que este Kang el Conquistador sentiría lo sucedido en el UCM y posiblemente rastrearía el origen de la anomalía hasta ese universo, el cual buscará conquistar. Lo que les estoy diciendo, o bueno al menos una parte, ha sido confirmado por la productora de diseño de la serie. Ella dijo en una entrevista que la estatua de Jonathan Mayors como Kang el Conquistador fue diseñada desde el primer día y las estatuas de los guardianes de tiempo se diseñaron luego. Creo que es por eso que la estatua de uno de los guardianes lucía muy similar a Jonathan Mayors. Añadió que mostrar esa nueva estatua sirvió para retrasar un poco a la audiencia y al mismo Loki en sus entendimientos de que estaban en un lugar diferente, una línea temporal distinta. Tengan en cuenta que Sylvie no utilizó cualquier Tempat para tratar de enviar a Loki a la TVA. Ella utilizó el Tempat de Inmortus. La última jugada de este villano para, entre comillas, intentar defender su realidad, ante su inevitable final era poner el Tempat programado para ir a la organización de otro universo y saber que Sylvie lo usaría para enviar a Loki. Su última carta fue, en vista de que iba a morir obviamente, enviar a Loki a la realidad de Kang el Conquistador para que lo pueda detener. Antes de que este villano ingrese al UCM. La segunda temporada trataría de Loki enfrentándose a esta versión de la TVA, incluyendo una versión mucho más malvada de Kang el Conquistador. Y también, obviamente, intentar volver a su propia realidad. Pero creo que al volver a la línea principal del UCM haría que este Kang encuentre el origen de la anomalía temporal que también generó eventos Nexus en su línea temporal. Así que él buscaría la fuente siguiendo a Loki. Y llegando al UCM para conquistar otro universo. Lo que conectaría directamente con Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Con la llegada del villano para enfrentarse a los héroes más gigantes y diminutos del UCM. Creo que indirectamente Inmortus terminaría generando lo que estaba tratando de evitar. Que otra versión más malvada de él llegue a su línea de tiempo principal para conquistarlo todo. Creo que lo sucedido con Loki va a tener repercusiones mucho más grandes en el UCM a corto y largo plazo. The Hollywood Reporter ya confirmó que el dios del engaño aparecerá en la película Multiverso de Locura. Pero no creo que veamos al Loki que hemos visto en esta serie y que espera su segunda temporada. Aquí les explico por qué. Doctor Strange 2 llegará a los cines en marzo del 2022. Y si me siguen en Facebook donde les comparto noticias a cada rato. Hace unos meses se rumoreó que Loki tendría segunda temporada. Y estaría siendo filmada en enero del 2022. Apuntando como fecha de estreno a mediados o finales de ese mismo año. Tiene sentido el corto tiempo de rodaje y también la fecha de estreno cercana. Porque la primera temporada empezó a filmarse en enero del 2020 y tuvieron que parar por varios meses. Reanudando las grabaciones en septiembre. Tengan en cuenta esto porque Loki estaba prevista para estrenarse el año pasado. Entonces la temporada 2 empezaría a rodarse en enero del próximo año y se estaría estrenando entre julio o noviembre de ese mismo año. La segunda temporada continuará exactamente donde nos quedamos. Con la variante atrapada en el universo de Kang. Así que Doctor Strange 2 llegará antes que se estrene la segunda temporada y no puede spoilearnos lo que le pasa a esta variante. Por lo tanto creo que el Loki que veremos en la cinta de Strange junto a la bruja escarlata podría ser otro Loki del multiverso. Siendo nuevamente interpretado por Tom Hiddleston. También tengan en cuenta que Ant-Man y Wasp Quantum Mania llegará a los cines en febrero del 2023. Tiempo suficiente para que meses antes Loki estrene la segunda temporada donde Kang el Conquistador lo terminará siguiendo al UCM. Para luego enfrentarse a Scott Lang y Hope Van Dyne. A largo plazo creo que lo sucedido en la serie del Dios del Engaño va a desembocar en una gran guerra multiversal. Lo que llevaría a una adaptación de guerras secretas. Sería genial ver que los Vengadores del UCM conozcan a otra alineación de Vengadores de otro universo. Siendo interpretados por otros actores. Eso sería una completa locura que cada día se hace mucho más probable y posible. Cuéntame qué esperas para la segunda temporada de Loki. Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios. ¡Gracias!